Ahí te encargo tantito Mario, eso es todo, chinga, yo soy Copterol, rescate, bros, quítense que llevo, que llevo prisa. Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston, yo soy Chad, continuamos la historia aquí en el reino champiñón, muchachos, en este nuevo lugar que se llama el... ¿Qué dice? ¿Con ritmo? ¿Algo así? ¿El bosque con...? Ah, no, la jungla con ritmo, muchachos, no sé qué significa eso, ya tenemos una llave, ya tenemos una llave y eso nos abrirá las puertas del mundo, yo digo, muchachos. Continuamos con esta onda, cada vez se ponen más complicados los niveles, que eso es de esperarse, ¿verdad? Pero, muchachos, también no abusen, no abusar, ¿no? También es de repente me empiezan a poner unos retos que dices, ¿qué rayos? Ahí entendí a esto, muchachos, mira, lo dejas ahí, ¿me vieron? Lo dejas ahí, ¡ah, qué idiota! Tenía que saltar primero, venga, ¡quiebre! ¡Perfecto, perfecto, alimenta, alimentalo! ¡Pérate, espérate, no los tires, mijo, que no me están caras esas madres! ¡Ay, ay, ay, ay! Demones por andar ahí tratando de rescatar cualquier... ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Se los dije, se los dije, se los dije, se los dije también ahí, está cañón esto, está cañón esto, venga. ¿Qué podemos hacer aquí? ¡Perfecto! ¡Ahí me subo! ¡Ah, sí! ¡Oh, guayos! ¡Hey! Tanta tecnología en la jungla, muchachos. Ustedes se lo esperaban porque yo no. ¡Agracias, eso es uno raro! Es que esos... esos Shy Guys ya están armados, muchachos. También eso no está chido, ¿eh? ¡Ah, mira, está para tener hueviros! ¡Para tener hueviros! ¡Pérame, pérame, 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 déjame tratar de obtener algunos, ¿no? Porque si no... ¡No, no se puede! ¡Ah, pensé que era! ¡Ah! Y yo dije, no, pues que mira qué cómoda nos pusieron las cosas, pero no creo que funcione de esa manera. ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 muchachos. La andaba calabaciendo, ¿se vieron? Aquí tengo que ver que esa cosa baja en el momento indicado. ¡No! ¡No, demonios! A ver, déjame meterme en esta onda y yo te regreso. ¡Ah, no se puede! ¡Ah, no, pues sí! A ver, esa fuercita ahí. Esa cuanta tan de verde chida. ¡Oh, ya este huev... ¡Ah, ya vi! Acabo de ver, acabo de ver la luz, muchachos. ¡Acabo de ver la luz! ¡Ahí es! ¡Yes, motherfucker! Sí, como que algo no me cuadraba ahí, muchachos. Supongo que era para que usaras un poquito el cerebelo, ¿verdad? Ahí está, muchachos. Ahora sí, qué diferencia. Podemos... Me, me, me... ¿Saca de dónde ese sonido, muchachos? ¿Qué rayos es? ¿Qué está pasando? ¡Aléjense, aléjense! ¿Vieron cómo los traigo? Vamos a darles un golpe. ¡Ahora, hijos de sus madres! ¡Ah, no! Pues si les pego, mejor, ¿verdad? Ok. ¡Ah, he visto la luz también! Les digo que ando muy... ¡Aja! Venga, perfecto. Justamente lo que querían. Y ahora es... Aquí vamos a perfeccionar todo esto, muchachos. Me está... Ya saben, me está gustando el juego. Es algo muy bonito. Es algo muy interesante lo que está pasando aquí, muchachos. A estos cuates tienen escudito, pero siempre y cuando... Si los agarras de espaldas, ya chafeo el amigo. Vamos. ¡Echo! Ya tengo los huevitos suficientes para continuar, muchachos. Así es que... ¡Ay, güey! ¡Vencé! ¿Están haciendo rituales esos güeyes? Pues ya me los comí, muchachos. Ni modo, ni modo. Así es esto, así es esto. ¡Ay! ¿Qué dijeron? ¿Ya cayó este bastardo? ¿No, verdad? Hijos de su madre. Hijos de su... ¡Uy! Muchachos, tranquilos con... Con los rituales. Sáquese, sáquese, por cochinada. Si vieron cómo me querían cascar. ¡Órale! ¡Vámonos! Este... Estuvo rapidín. Estuvo rapidín. No que los otros han estado bastante complicados. Porque como que los hacen en forma de laberinto. Y eso se pone... Se pone difícil. Se pone difícil. Pero mientras, creo que sacamos bonos. No me fijé. No estaba poniendo atención. Como siempre. Pero sacamos 92 puntos. ¿Qué onda con eso? Sí, sacamos bonos, demonios. La ruleta. La ruleta. Pon el nombre. Digo, el número. Y entonces aprietas A y después A. La combinación de dos cosas esas. Te va a dar vidas. Ok. Ok. Esa traducción del inglés está impresionante, muchachos. ¡Ah! ¡Ya vi! O sea... ¡Oh! Vamos a ponerle cinco, muchachos. Yo creo que con cinco la armamos. Vamos a ver. Venga. Mira, te puede multiplicar, sumar o inclusive quitar, supongo, ¿no? Vamos a ver. No, no es cierto. Es sumar. Y la X es que valiste madre. Venga. Vamos a darle. Venga. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Estoy nervioso, muchachos. Estoy nervioso. Venga. Uno, dos y... ¡Oh! ¡Más cero, hijos de su madre! ¡Qué puercos, eh! Nada más me regresaste a mis vidas, güey. Bueno, está bien. Está bien. Ahí te las encargo, muchachos. Ese jueguito me gustó, ¿eh? Me gustó como que me podría viciar bien feo con ese. Pero vamos al que sigue, muchachos. Vamos por el mundo. Bueno, ya estamos en el mundo tres. Vamos a atacar ese... ¡Ah! ¡Changuitos! Los veo de nuevo, muchachos. En el primer nivel estuvieron aquí los changuitos. ¡Friegue! ¡Y friegue! ¿Por qué se roban a... Ahí está. Se roban a Mario, muchachos. ¿Por qué? ¡Qué pinche afán, caramba! ¡Qué pinche afán! Mira, yo no quiero hacerles nada. Simplemente quiero vivir la vida, ¿no? Pero ustedes no me dejan, changuitos. Ah, por eso los tengo que comer. ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya te asusté! ¿Y eso, güey? ¡Qué pedo! Voy a acercarme lentamente. ¡Hola! ¡Opa! ¡Opa! ¡Oh, oh! No quería pegarte, señor, pero usted se metió. ¡Ay, cejón, hijo de su madre! ¡Ay, nos vemos! Ven acá, changuitos. Ven acá que tenemos... ...cosas por hacer. ¡Ah, este carnal! ¡Muchacho, no te quiero pegar de chinga! ¡No te digo! Pero es que también eres jocosón, muchacho. Yo ando bien tranqui aquí, dando la vuelta por este pinche terreno fangoso. Siempre te llegas tú y dices, como, con permiso. ¡Oh, oh! ¡Opa! ¡Opa! ¡Yepa! ¡Ay, ay, ay! Creo que tenía que ir por abajo, ¿no? ¡Ay, güey! ¡No, ni madre, ni madre! Es que va a andar yendo para abajo. ¡Me voy a morir ahí! Mejor no, mejor no. Así todo más tranquilo, más relax. Disfruten del nivel, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pendejo! ¡Ah, ya! Como que cumplió su cometido y se fue el cabrón. Dijo, ya le pegue al idiota este. Ya ni modo. ¡Ah, qué pasó, muchacho! ¿Qué pasó? Te quedaste atrás, papi. Te quedaste atrás. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! No, pues no vas a estar cabrón. ¡Ay! Va a estar cabrón esta madre. Sí, sí. Oigan. ¡Ay, ay, este! ¡Ay, hijo! ¡No me persigas! Hay monedas abajo, muchachos. Y me da un chingo de miedo que pudiera nadar y yo no lo sé. Y sin saberlo, ¿saben? Denme dinerito, denme cositas. ¡Ah, se fue! ¡Ah, mira! ¡Sí pueden nadar! ¡Hijo, piche chango! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, cabrón! Vas a... Ah, te vas a convertir en huevo, cabrón. Te vas a convertir en huevario. ¡Olé, órale! Hasta adentro que están cenando, demonios. Espérate, pinche chango. Ven acá. Ya te conozco. Eres mañoso, perro. Eres mañoso, chango, digo. Yo tengo que llevar a Mario a su destino, demonios. Somos uña y mugre. Somos uno mismo. ¡Ven aquí, changuito pedorro! ¡Ay, güey! ¡Mira nada más! ¡Qué bonito se ven! ¡Ven aquí! ¡Uy, güey! Creo que no me los puedo comer, muchachos. Les doy miedo. A ver... ¡No, miran! A ver... ¡Ah, qué idiota! No, pues no. Con permiso, señor. Fue todo un fracaso esto. Este güey sacó una metralleta. Espérate, déjame intentarle. A ver, a ver. A ver, me de compromiso, permiso. A ver, a ver. ¡Yes! ¡No se mueren! Está bien, mejor dejarlos así, muchachos. ¿Por qué chingados tratar de matarlos siempre, verdad? Así los dejamos, muchachos. No se preocupen. Sean felices. Vivan bonito ahí en familia, demonios. Vengan acá, pinche chango. Ustedes no son buena onda. Ustedes no son buena onda. ¡Uy, perro! Yo también ando armado, perrín. ¡Oye! ¡Eso está larguito! ¡Qué tranza! Ah, pensé que sí iba a ser un huevito larguito, muchachos. Ya era mucho pedir, ¿verdad? Pero es que me acostumbran. De repente me ponen cosas chidas. ¡Uy, perrín! Ah, ¿por qué se acaba tan rápido la sandía, muchachos? Díganme. No sé qué pasó. Mientos. ¡Oh, no, no, no! Estaba el Joshicóptero. ¡Ching! ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto? Díganme. Aquí tenía que venir con el Joshicóptero. ¡Ching! ¿Y ahora? ¿Y ahora qué haré? Ni modo que me tengan que regresar, ¿no, verdad? Vale, perrín. Vale, perrín. ¡Ay, ando dando a diestra y siniestra! Ahora necesito de ustedes, cabrón. Vengan acá. Vámonos. ¡Oh, wow! Ahí está. ¡Bum! ¡Ah, maldita! Es que rayos con el maldito Joshicóptero. ¡Chinga! Me siento mal, muchachos, por no poder mostrarles otro de los vehículos. Bueno, ya lo habíamos visto, pero es bonito, ¿a poco no? Así que, pues, ni modo. Ni modo, así es esto. ¡Qué rayos! Ok. ¡Bum! ¡Chagalaca! Ven aquí. Ven aquí rápido, antes de que voltees. Perfecto, perfectivirips. Tengo que regresar por la misma. Ok, perfecto. Vámonos, vámonos, vámonos. Les digo que es grato jugar este título, muchachos. Porque nunca lo había hecho. ¡Ah, mira, vientos, vientos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Voy, voy, 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 voy! Ahí te encargo tantito, Mario. ¡Eso es todo, chinga! ¡Joshicóptero al rescate! ¡Vámonos! ¡Qué intensa que llevo! ¡Que llevo prisa! ¡Era por abajo, mijo! ¡Era por abajo, mijo! ¡Era por abajo! Esto de manejar es complicado, muchachos. ¡Vámonos, vámonos! ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡Eso! O sea, era de ley agarrar el joshicóptero. Les digo que es bien grato ver este tipo de juegos después de tantos años que salió. Salió en... Si no... Si no tengo el dato bien... ¡Oh! ¡Espérense tantito! Ahorita les digo que tranza. ¿Ya vieron lo que hay ahí abajo? ¡Allá voy! ¡Con toda violencia! ¡Apérate, pérate! ¡Oh! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Oh! Submarino Yoshi. ¡Eso es todo, demorios! Les digo que está genial, muchachos. Para un juego de 1905. No, no del 95, muchachos. Es esta madre, imagínense. Ya tiene sus ratos, muchachos. Ya tiene un ratote aquí esta onda de Yoshi dando vuelta por el... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buen chingadaso! ¡Pérate, pérate! ¡Vérate, pinches! ¡Ay! ¡Pinches pecesitos cabrones! Aguanta el desmadre que soy nuevo en esto de los submarinos. Aguanta, aguanta. ¡Oh, shit! Voy a morir, ¿verdad? Voy a morir. No, todavía no, todavía no. ¡No, no, no, no! ¡Tengo que llegar, tengo que llegar, tengo que llegar! ¡No! ¡Demones! ¡Otra vez, otras! Fue pretexto. Fue pretexto porque me gustó mucho el submarino Yoshi, muchachos. ¡Vámonos de una vez! Imagínense, 1995, muchachos, el año en que se estrenó esta onda fue, si no mal recuerdo, como un dos años después del Mario World original. ¡Oh, ya dejen de pegarme, cabrones! ¡Ahí está! Del Mario World original, muchachos, que fue un boom, literal, como acaban de hacer. ¡Férate, pececito! ¡Oh, es mi fan, ese pinche pece! ¡Oh, wey, ahora sí me están agarrando, sabros! ¡Espérense, espérense, ya no sean cabrones! ¡Allá voy, allá voy, allá voy, allá voy! ¡Venga, venga, 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 métele con todo, métele con todo! ¡Aquí tenemos que salir! ¡Aunos, eso! ¡Eso! ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Ahí está, ahí, está, ahí, está! ¡Ahí está, se amplió! ¡Ah, cabrón! ¡Ya déjenme, pececitos! Son fans, muchachos, son fans del submarino Yoshi. ¡Aguanten, aguanten! ¡Oh, shit, 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 shit! ¡Para atrás, para atrás! ¡Para adelante, ahora, para adelante! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Tenemos que lograrlo en esta, porque sería horrible. ¡Ahí está, ya, venga! ¡Bum, shakalaka! Vendría siendo una secuela del juego de Super Mario World, pero, pues, o sea, yo lo vería más como precuela, ¿no, muchachos? ¿No lo creen así? ¡Ay! ¡No de tu mano, tú haces lo mismo! Ay, güey, espérate, me dio miedo ese cabrón. Espérate, espérate. Vamos a pararlo en el tiempo. Saltamos. Ya si se quiere meter con nosotros, le reventamos el cráneo. ¿Todo bien? ¡Ya, ya, se murió! ¡Qué tranza! ¡Uh, para eso me gustaba, muchacho! ¡Ay, güey, hay pececitos, hay pececitos! ¿Ya vieron que sí puedo nadar? ¡Chinga, bueno, ya ni modo! ¡Venga, venga, venga! ¡Ay, cabrón! ¡Vengan aquí, perros! ¿Qué hice? No sé qué hice. Creo que desperdicé nada más mis huevos, muchachos. Vámonos. Así que yo no lo veo más como... No lo veo como una secuela, muchachos. Mario está bebé, ¿no? Y Yoshi ni siquiera lo conocía. Así es que seguramente... Pues es más como ese pedo, ¿no? ¡Ey, ven aquí! ¡Ja, ja, ja! El estafador salió estafado, muchachos. ¡Órale, perro! ¡Perfecto! Así que yo lo vería más como una precuela. Así como de cómo Mario llegó ahí. Creció junto con los Yoshis. Ya hizo una nueva aventura en el reino de los Dinosaurs. Ya ven que de eso se trata, Mario World. O sea, es una aventura en el reino de los dinosaurios. Pero pues ya, ya metiste a la princesa y a Bowser. Ya ven, ya ven cómo está la onda. Aquí, según tengo entendido, no es ninguna novedad. No es ninguna, este... ¡Ay, ven! ¡Ay, ay! ¡Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo! Ah, bien, entonces nada más era para eso. Hijo de esa madre. Y ahora aquí, ¿cómo le hacemos? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Este cabrón! No, ya bailí. Ya bailí, muchachos. Ah, no, espérate, espérate, espérate. Puedo hacer esto, puedo hacer esto. ¡Ah, no, no, no! ¡Mariecito, mariecito! ¡Venga, venga, venga! Ya decimos, lo decimos. ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ah, tiré el rojo! ¡Qué idiota! Bueno, ni modo. Verde, verde. Se le sabía que iba a pegar a ese cabrón, quien sea por qué. Ahí está, vámonos. ¡Ah, ya! Le digo ya, tengo entendido. No es ningún spoiler ni nada. Pero que aquí el malo maloso vendría siendo Bowser Jr. Que hay un mega desmadre en cuestión de historia de quién es Bowser Jr., muchachos. O sea, sí. Existe Bowser Jr. y Kid Bowser. O sea, no sabes qué tranza, quién es quién o por qué o qué hace, ¿no? Así que está la teoría de que uno de ellos es como la versión chiquiriquis de Bowser y el otro sí es su hijo, ¿no? Que es el que después adoptaron. De hecho, no sé si... ¡Ay, hijo de tu... Un serranota madre! ¡Vas a morir, perro! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Párate! ¡Mario, Mario, 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 Mario! Ya, hijo de tu... ¡Oye, ven aquí, ven aquí! ¡Oh, eres un... ¡Ah, das monedas a lo imbécil! Bueno, espérame, déjame ver qué hay aquí, muchachos. Espérate, espérate. No había nada. ¡Ah, ya vámonos, muchachos, demonios! ¡Vámonos ya que esto urge, que lo acabemos! Bueno, no urge. La verdad, lo estoy disfrutando mucho, muchachos. Entonces les decía que había un mega desmadre ahí entre... Entre el Boo, quien... Digo, el Boo, el Bowser, ¿quién es el bueno? ¿El Kid o el Junior? Habrá que ver. Ahí los dejo a ver quién se parece más. Y ya, pues, a ver quién tendrá que reconocer el chingado Bowser, ¿no? ¿Qué tal si ahí tiene que soltar pensión alimenticia y toda la onda? Vamos a ver. ¡Qué chingados! Ya no vi qué pedo. Ok. ¡Ah, otra vez, otra vez! Venga, otra vez la ruleta de la muerte. Venga, vamos a ponerle ahora... ¡Ocho, les parece! ¡Ocho pinches vidotas! ¡Chinga, su madre! Bueno, nueve, nueve está bien. Ahí va. ¡Y a girar, muchachos! ¡Ay, güey, güey, güey! Tengo nervios. Tengo el nervio. Hace rato le hice ahí. Ahora de este lado. ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Por tres! ¡Oh! ¡Demonios! Nos hinchamos aquí de vidas. Ahí para cuando acabe les aviso porque son 27 vidas ahí. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta. Tampoco fue tanto tiempo, pero ya estamos en el castillo en turno, muchachos. Llevamos... En total, o sea, hay castillo chiquito, castillo grandote, muchachos, ¿no? Para que vean qué tranza. Más o menos. Son como seis mundos. Así es que vamos a tener más o menos esa cantidad de capítulos. Ay, pues, espérate. Me espantaste, cabrón. Me espantaste, pinche florecita. Que me alimentas de huevitos. Pero ya se empieza a ver feo, ¿eh? ¡Espérate! Ya. Eh... ¡Espérate, demonios! ¡Changuito! ¿Qué querías hacerme, pinche changuito, eh? Aguado. ¡Ay! ¡Otra vez tú! Nada, nada, porquería. Nada. Nada. Te conozco. Tienes una cara horrible. Tienes una cara apestosa. Entramos al castillito. Del... Como del pantano, ¿no? ¿Es este? Se ve bueno. Se ve bueno, muchachos. ¿Qué nos deparará el destino? ¿Qué nos deparará este castillo? ¿Quién sabe, muchachos? Pero tengo mucho miedo por los pinches pececitos. Justamente lo que les iba a decir. ¡Oh! Esto de las... ¡Oh! A ver. Ok. Perfecto, perfecto, muchachos. Esto de las puertas múltiples. Como en Mario... ¡Ah, cabrón! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete que ahí viene esa madre! ¡Ay, güey! Entonces, ahí está, ahí está, ahí está una, ahí está una. Tenía que entrar a la... ¡Uy! Yo me agaché por si las moscas. Aguado, aguado. Como en Mario 3, muchachos, que tenías que poner ahí en todos lados el... ¡Oh! Ya vieron segunda puerta. ¡Oh! Hay un chingo de puertas. La tercera es la vencida, muchachos. ¿No? ¿No lo creen así? Pues yo pienso eso. Así es que... ¡Oh! 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 ¡No! 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 Una bomba sin ser submarino sí ha de ser pinches mortal. Pues yo espero en este encontrarme pues alguien de agua, ¿no? Como un pescadote ahí, este... Asesino, ¿no? Supongo. Porque... Pues vale la pena, ¿no? El... Eso. Vale la pena el nivel vaya. ¡Oh! 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 Y ahora... Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ah! Muchachos, demonios, sí. Para todo hay solución en esta vida, demonios. Y no preocupándose. Vámonos, vámonos. Sigamos remando a contracorriente. Y ahora seguramente tenía que entrar ahí y hacer un desmadre. Esto lo tenía que hacerlo después. Pero ya lo estamos haciendo ahorita, muchachos. Que la vida es un riesgo, ¿no? Apaga nada. Apaga nada. Aguas, aguas. Nada más. Con el power. Ahí está. Está perfecto. Yo creo que aquí voy a llegar y van a decir, güey, no desbloqueaste nada, güey. Tenías que desbloquear algo. Mira. ¿Ya ve usted? Venga. Ya es la última puerta. ¿Quién sabe? Les dije, la tercera es la vencida. Por algo será, ¿no? Por algo será. Si ya nos perdimos... Ah, este hijo de su madre. Uy, con cuidado, cuidado, pinches cangrejos rabiosos o cangrejos barbones. Una de las dos, muchachos. Una de las dos. Cangrejito, cangrejito playero, ven aquí. Si está rabioso, barbón o es angelical, muchachos. A ver. ¿Qué es? ¡Ay! ¡Hijo de tu madre me iba a pellizcar una nalga! Aguado, aguado, aguado. Soy un Yoshi y no tengo nalgas, amigo. Tengo colita. Aguado. Vámonos. Yes. Yes, Madda Fripper. Yo creo que por eso nos están dejando muchas veces porque ahorita te van a decir, las vas a ocupar, güey. Las vas a ocupar. Mejor llévate unos pares de huevos. Los que no tienes. Vale. Ahí abrimos un... Ah, perfecto. Pensé que teníamos que saltar hasta allá. ¡Ay, espérate, espérate, cositas! ¡Uy, hijo de su madre! Espérense, espérense. Estas las ponen para que... Oh, shit. Oh, shit. Oh, resulta que no tengo... ¡Ah! ¿Dónde quedó mi tino? Shit. ¡Demonios! A ver, vengan acá, cochinadas. Eso. Es que también ustedes, ¿qué no ven que estoy ocupado? ¿Ya le di? Es que ya la cámara no cambia. Ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto, chingo. Ahí está. Vámonos. Hay que llevarnos esto. Oye, ¿qué, qué? Están... Ah, la madre. Espérate, espérate. Espérate. Yo sé cómo. Yo sé cómo. Espérate. ¡Ah! ¡Ah, shit! Ya valió madre, muchachos. Quería dar el rebote para que le pegara esa... ¡Oh, shit! Les digo, les digo. Bueno, está bien. Dejamos ir esa madre. Ni modo, así es esto, muchachos. A veces se puede, a veces no. Yo por eso admiro un chingo a los que son... Esos homies que completan al full los juegos, muchachos. Hay veces que me entra así como que las ganas y decir... Rayos, quiero acabar este juego y dejarlo limpio la chingada. Que no me reclame nada y que me digan... Te faltaron tres, no sé qué. Nah, 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 nah. ¡Demonios! Ahí las tengo, demonios. Una cosa es que tú no las veas. Pero... ¡Órale, perro! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah, hijo de tú! ¡Hijo de tú! ¿Por qué te robaste? ¡Ándale! Se iban a poner de acuerdo ustedes, ¿verdad, cabrones? Guado, guado. Guado, guado, guado. Agáchate, agáchate, agáchate. Eso. ¡Y! ¡Ah, perro, perro! ¡Pérate, perro! ¡Pérate, espérate! ¡Oye, sí! ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Ay, ya no tienes a dónde ir, perro! No tienes a dónde ir. Y tengo tiempo de sobra, cabrón. ¡Hijo de tu madre! ¡Y nada más! Pero bueno, ya llegamos al jefe, muchachos. Al jefe, casi. ¡Me madre esa cosa! Oye, ¿vieron que atrás se ven como unas flechitas? ¿Tendrá que ver ahorita con el jefe? ¿O solo es un pinche adorno y estoy viendo formas? ¿Quién sabe? Y yo que estoy mal, muchachos. Vamos a ver. Ok, buenas. ¡Ah, sapos, sapos, abuevos! Vaya, vaya, nos volvemos a encontrar. Con que tú estabas detrás de todo esto. Yo solo sé que soy un sapo muy guapo. No voy a permitir que me excites de nuevo, sapo sabroso. Si sos mi perro enemigo. Mira esa pinche carita así como de... Como de, güey, ¿tú qué es aquí o soy mejor que tú? Tengo la lengua más larga. ¡Gran trabajo, Yoshi! Ahora serás el desayuno o el almuerzo de Froggy. ¡Ja, ja! ¿Ah, sí? ¿Por qué tan seguro, perro? ¿Qué no ves que cargo mis huevos? Los tengo... ¡Ah! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué está...? ¡Oh! ¡Puerco del mal! ¿Y ahora? ¿Ya morí? Ok. ¡Oh, diablos! ¡Qué pedo! Se la jalonearon, ¿eh? Mira, estamos con sus jugos gástricos. ¡Ah, espérate, espérate! Anda, traga y traga a este hijo de su madre. ¡Huevote! ¡Haz lo tuyo, muchacho! Les digo que la originalidad con los jefes, muchachos, es otro nivel. No basta, cabrón. Está genial, muchachos. Está genial. Espérate. Ven acá, que necesito un par de huevos bien puestos. ¡Órale! ¡Otro, otro, otro! ¡Órale, cabrón! Shy Guy se comió otro Shy y sigue traga y traga. O sea, le está doliendo el estómago al huevón. Le está sufriendo. Le estaría un Pepto Bismol ahorita, pero no. Dicen, yo sigo traga y traga. ¡Pete, pete! ¡Niño! ¡Pete, niño! ¡Niño, aguanta! Estábamos haciéndolo bien. Aquí está lleno de grasas y todo ese pedo. ¡Chingao! Este cabrón no sabe... ¡Ay, la madre! ¡Qué bueno que lo agarramos! Este güey no sabe que chingados no es comida el hijo de su madre. ¡Órale, órale! Estamos dando en la... ¿Cómo se llama? En la lúvula. Creo que se llama así, muchachos. No tengo la más mínima idea. ¡Ale, perro! ¡Yes, yes! ¡Yepete, yes! Señores, acabamos de madrear asquerosamente internamente a un sapo. Mira nada más. El carnal está todo... Mira, quedamos traumados, muchachos. Quedamos traumados. Está todo tirado así como pinche viernes en... Digo, sábado en la mañana después de un viernes de fiesta. ¡Ahora! Estuvo genial esto, muchachos. Estuvo, pero impresionantemente genial. El mejor jefe hasta ahora, muchachos. Hasta ahora es el mejor jefe. Ni siquiera tuvo la necesidad de hacerse gigante y matar a nadie. Nada, muchachos. Nada, muchachos. Pero aquí vamos a dejar este video, muchachos. Lo conseguimos. Qué bonito, qué bonito medio jefe. Porque ahí viene el chido, ahí viene el chido. Pero lo veremos en el siguiente capítulo, muchachos. Estamos disfrutando este juego como no saben, como no tienen una idea, muchachos. Pero si llegaron hasta aquí, consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo lo más mínimo les gustó. Yo los veré mañana con otro videíto. Y en unos días continuamos la historia de Yoshi a través de esta isla para entregar a un pinche chamaco, a quién sabe quién. Pero lo vamos a entregar, muchachos. Así que yo me voy. Que tengan bonito inicio de semana. Yo soy Chad. Cuídense mucho. Gracias por apoyar a este canalito. Bye.